Las áreas de playas y medio ambiente del Ayuntamiento de Agüime se organizan el miércoles 3 de julio. El taller Conoce los Ecosistemas Marinos en la Playa de Arinaga, que se incluye en el marco programa de educación ambiental. Este taller, que se desarrollará de 5 a 7 de la tarde en el exterior del puesto de socorro, ubicado en la Avenida Los Pescadores, explicará qué son los ecosistemas marinos y sus características, los diferentes tipos oceánicos de agua salada, su luz, la proximidad, la costa o la profundidad, los tipos de fauna marina y clasificación, vegetación y los diferentes tipos de algas que podemos encontrar en estos hábitats necesarios en la tierra.